¡Motamos, eh! ¡Stan! Por vos, va por vos esta, papi ¿Molió, Stan? ¿Lo levanto, eh? No, lo levanta ni ahí, boludo ¿Estás en el medio de la nada? Está cubierto, pero no, llegás, te cagano, tira ¡Cúbreme! ¡Piquea, hijo de puta! ¡Piquea un poquito, por favor! ¡No te vengas por acá! ¡Quien me muere! ¡Ah, hijo de puta! ¿Tenías algo que me sirva? ¿Tenías algo que me sirva? Le mando al otro alto, campero rata ¡Está acá lo mío, eh! ¡Uy! Me pone música el vecino, hijo de mil puta ¿Lo ves? No ¡Ese puto me mato, boludo! ¡What?! ¡¿Dónde me pida?! ¡Arriba a la casa! ¡Arriba a la casa! ¡Arriba a la casa! ¡Estás seguro! ¡Calla! ¡No, no! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Qué pedazo de trola, boludo! ¡Eran tres! ¡Arriba a la casa, boludo! ¿Por qué no me dijiste que estaba arriba a la casa, boludo? ¡Estaba mirando abajo! Estaba en el primer piso uno y el otro no sé dónde estaba y... ¡Estaba arriba, boludo! ¡Se caló el reino, muy muy seguro que se manda como loca y no quiere entrar al disco en el encima! ¡Tacalo el pingo! ¿Cómo me hiciste el cuaderno de tonta? ¡Ah! ¡Si fue solo! Ahí te invité, Viri Ahí va, mandame de vuelta Ahí te invité de vuelta No, no me llega nada No, no me llega nada Dame un segundo que reinicio el lobby ¡Tacalo! ¡Reina Momo! ¿Qué es ese nombre, boludo? ¡Hombre de mierda! ¿Me quieren ayudar a compartir el video del live? Sí, vieja ¿Por qué no? ¡Mandalo nomás! Yo lo mando a todos los grupos que pueda conocer Están acá, me puso... Ahí te mando ¿Cómo? Ahí te lo mando El Reina Momo ese, boludo, le mandé a... ¿Te lo aceptó? Se lo aceptó Y me pregunta, ¿están acá al boludo? Se lo mando acá en general, guacho En general, eh Y cuando termine este show, la comparto Se la comparto a todos los pibes ¿Qué? ¿Es un live o es un...? Es un live, es un live Ah Uh, soy repajero, boludo Le puse... Qué tipo modólico Espérenme, que se me va a abrir Chrome sin querer Eh, copiar Pegar Pegar Qué poca mierda Ahí estoy, invíteme chicos, yo estoy en live Pegar Pegar ¿Me hablé un cos? No me envía altos cos... Pegar Listo Te estoy enviando, ahí le digo Bueno, a ver, vos, lo envíalo, va ¿Vos quieres lo tenés? ¿Vos quieres lo tenés? Esperen, rapid, entré, 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 me estoy enviando esas cosas Pegar Pegar Listo Inviten, wecho Ahí te estoy invitando De vuelta, no me llega, ¿eh? No me llega, bro A ver, reinicio yo No sé por qué no te llega a mí Yo te estoy invitando A ver, voy a reiniciar yo ¿Ahora? No, tampoco ¡Gire! Ahí va Qué raro, ¿eh? Aguantame Dale, gire, dale, bro De tanto va a tardar en poner una partida, John Podrío, me tenía que... Estaba tratando de abrir mi cuenta de feo Tu cuenta de feo, par Te corre el juego, ¿vien a vos, Gil? No, yo también la voy a poner en competir feo, bro Ok, hay mucha gente, bro Sí, bro ¿Sabés qué? Se le va a llenar de Mónica El compañero Billy ¿De qué? Se le va a llenar de Mónica De Mónica Ah, ¿estabés tremendo por Face? Por Face, amigo, sí Más fácil todavía para compartir No olvidate, bro Ya fue, Billy Hacete creador de contenido, boludo Y así te dan salas y todo eso, capo Sí, para eso hay que apoyar, boludo Sería buenísimo Sí, por eso Sería épico, amigo ¿Sabés qué? Crear contenido Todos los días salas ¿Sabés cómo te arma una scrim? No olvidate, bro Igual, este es lo que puso Ragnar Que no podemos hacer scrim Las pelotas, boludo Yo agarro y te hago una tablita y nada más Que no es competitivo No se regala nada Y listo Una tabla en Excel, boludo Dos o tres Probando ahí, controlando Que no haya trampa Está de nazi, boludo ¿Sabés? Sería épico, bro Sí, estaría buenísimo Encima, viste que Ragnar No tiene muchos suscriptores, bro No tiene tanto alcance tampoco Tiene como mil, creo Es bueno, es un número grande Pero... Mío, raro Yo creo que si le metemos pila Y le hacemos que Billy crezca Va a estar de ruta, bro Dios te oiga, amigo Cuidate Encima Encima, tipo, hace un montón de ideas Se utiliza una terrible pese Hijo de puta Compartí en siete grupos Ah, rica Rica Les podía agregar más Cae ahí, Satan O el que quiera cae ahí Punto verde Lo yo marqué Acá Lo caigo acá Bien, bien Qué onda, qué pasó con Zapoich Al final lo sacaron De las personalizadas de mierda Eso Eh, una semana Fue Tocato, bro No, está bien O sea Suspenderlo Lo tenía que suspender Porque lo que hizo está mal Más allá Que fue un accidente Digamos Lo que pasa es que Tiene que poner orden O dar el ejemplo Sí, el tema es que Bueno, nada Estábamos nosotros Fue un accidente literal O sea, está el video Que dice Mirá cómo se le baja Los despeces con el humo Digamos Por eso te digo Lo entiendo al chabón Que tiene que hacer Obvio Más bien Yo también estoy de acuerdo Yo fui el primero Que le dije Perfecto Está bañado Queda mucha gente En la escuela Yo lo gané a la cuenta Alta nada Si era ¿Quién cae? ¿El Satan? ¿Qué caso? ¿No cae en esa casa? Digo, miren ¿No cae en esa casa? Se cayó uno ¡Fuad! Ahí cae, cariño Me asusté Quien cae uno Con usted Con solón Vi caer uno Al principio Riga ¿Tenemos uno Satan ahí? Si, acabo de decir Lo que tiene uno Pase todo En la casa rara Ojo Satan Ojo Satan Atrás de la casa Ah, lo vi lo ¿Buenas está Satan? Atrás 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 Está adentro Está tocado No, boludo No está acá adentro Si, si, está adentro Subió entonces Subió para arriba Subió para arriba No tiene granada de humo, boludo Me hacen pingo el FPS Chabón Aunque sea lejos La tiró él La tiró él Ah, la tiró él Si, boludo Si, boludo Vamos nosotros Nada que ver ¿Quién te va a cargar una granada entonces? El Fue el tipo eh Fue el pibito Si me bajaron los FPS Iba a entrar y me iba a coger Lo que es ¿Llegamos a gente? Creo que sí Me aparece aquí al fondo Me aparece aquí al fondo Acá hay una, mira el arma nueva Scorpio ¿Viste que arreglaron lo de las granadas? Si Que se buggeaban las granadas ¿Cómo que se buggeaban? Claro Podías poner rápido una de humo Y tipo Acá vienen por derecha Me dejaron la B Están los dos en la B Vamos a ver Están los dos en la B Me están disparando atrás de los 30 ¿Me pueden revir? Si Si ¿Puedo levantarte ahí? A Billy Cuidado que tengo que ser del otro lado ¿Viene uno acá? Están acá Están acá Están mira acá Va uno atrás No, no No, no Asco me da Jabro Que paja ahora Boludo, me estaba tirando el kit Y el flaco Me quedaba en menos de 0 segundos Y el flaco apareció ¿Qué hacemos? Va Juegan la Jueganla Jueganla En la escuela cayó mucha gente Yo tenía acá Ahí vengo Me metió un poco Jueganla 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 No te pude reír porque estaba pegando el otro chupaderga, amigo. Me pegó ese que vino corriendo. Pasa, te pusiste mal. Te pusiste atrás mío como te tenías que haber puesto al lado del paredón. No, 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 boludo. Me puse acá enfrente. Mira, mira. Me puse acá, vos estabas ahí. Claro, ahí. Ese chabón que estaba allá donde yo marco, ese me estaba pegando. Por eso, pero si vos te pegabas al lado mío del paredón, en vez de irse contra atrás, contra esa pared, no te podía dar el chabón. ¿Entendés? Vos te pusiste atrás mío, digamos, para el lado de donde veníamos corriendo. Sí, acá me puse yo. Claro, si vos te ponías contra la otra pared, te cubrías el que estaba arriba. No, 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 no me pegó ese. Por eso te estoy diciendo no me pegó ese. Me pegó el otro. Ok. Quiero un SR, boludo. Acá hay un carro. Voy. A ver, como mira por... No sé si tiene mira este loco, el que está acá abajo. Tiene mira por tren, nomás. Bueno, por... Si tira una por cuatro, tomate, tira una por cuatro. Si tira una por cuatro, me la llevo yo a la por tres y... Tiene una por cuatro. Me usa la otra poronga para... Tiene mala al cinco, me podés tirar, por favor. Sí. Si usa la escarrel, ¿no? Acá hay una... Acá hay una... Ah, acá. La juguela. Sí, Billy, vos jugabas con... Con Savage? Jugaba. ¿Fue antes o después del... Después del Mundial. Del viaje a Alemania. Después, después. ¿Quién estaba en Savage en ese tiempo? Lokix. Ragnar. ¿Y los de Singularity? Sí, los que están en Singularity ahora. Menos Pome. Claro. ¿Sylsen? No, pero es que ya no está más Singularity. No. De Singularity solamente está Lokix. De ese equipo. No, no, está Lokix, está Pome. Está Pandae. Claro, pero ellos no estaban en ese... No, no, pero ellos en ese momento no están. Solamente Lokix estaba y Ragnar. Ragnar no está más, igual. Está en otro. Pero Ragnar estaba en Build-off y ahora no está más. Claro, sí, sí, exactamente. Sylsen, Ragnar. Lokix y... Lokix. Me falta el otro, no me acuerdo, que me dio Vicky. Mikes. Mikes. Ah. ¿No era Hard? No, Mikes. ¿A vos? No. Estás en teatro. Sí. Ragnar se fue de Ragnar y de Ragnar. Y de Singularity se fue. Uy, pobrecito. Camina, camina. 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 Oí, oí, te dan frente a tu. Te tiró. Estoy esperando. Muerto. ¿Ya la tenías en unico? Sí, no sé, que hacía en unico. La puse como DMR porque no encontraba otra poronga. Concho, sumada. Uy, esa por seis, esa por seis. Cuidatela. Hay una M24, ¿no? No. Sí, sí hay, pero no tiene este. Eso le agarra. ¿Qué paja, boludo? ¿Qué lo mataste, boludo? No, pero yo quería matar al otro, boludo. Si el... ¿Qué quise servir? ¿La concha tuya, boludo? ¿Hijo de puta? Había, estaba enfrente nuestro, boludo. ¿Qué carajos? Igual la hiciste pila porque tiraste la frag y no más cayó ahí y murió. Tuvo rica, tuvo rica. Quería tener la frag en realidad arriba a la derecha, sabía que había dos. Pero cuando estaba esta acá no lo había visto y después... No, sí, sí, yo por eso estaba diciendo, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Sí. Y cuando me miró y me fue a disparar, ya dije... ¿Cómo carajo tengo el único esta poronga? Hay gente acá adelante, ¿eh? ¡Ah! Está en el... Escojito acá. ¿En serio? Me he robado a mí. Sí, sí, está abajo. Sí, 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 sí. En serio, sí, sí. Igual no me sirve si estoy solo, boludo, es una paja. Sí, veníate. ¿Se puede expectear a alguien que no está jugando? No. Le, perdón, si no estás en el equipo, digo. ¿Cómo si no estás en el equipo? No, no, no. Se estan infecteando 5 personas Si Pero somos 3 Ah los que mataste? Los que mate si Ahora viste lo agregaron eso nuevo ahora Si 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 En serio? Si agregaron para infectear ahora cuando te matan Bueno lo agregaron ayer bol*** que nos mataron los reds Igual los reds son un caso aparte bol*** Osea yo los reporte 7000 veces Ustedes supongo que tambien y no los banean No se que onda bol*** Son socios del pubgi no se Claro pero ahora puedes hacer videos y No siempre lo pudiste hacer Igual no igualmente lo podias hacer bol*** Yo tenia videos grabados yo mande El de Ronald Yo le mande los videos enteros de cuando el flaco hacia full auto Y nos quedan todas las verdas en el mismo lugar Y nunca hicieron nada y se los mande al soporte de pubgi Es mas y me acuerdo viste que salia hace poquito en octubre Creo que salia una actualizacion con los baneados Que eran como 2000 y pico de personas Bueno ni siquiera estaban ahi bol*** Y yo lo habia reportado un mes atras de ese listado Osea que nada Medio como que suena No se porque a mi me suena bol*** No cruce muchos Ronalds Pero en el Pug Mobile teniamos un Ronalds Que lo habiamos sacado del clan por cheater Y... Y no se por donde No se me hace que el mismo Pero no es brasilero el chabon ese Ah no este era peruano No vieron el chabon ese bol*** Sube los videos a internet de como los... Osea por ejemplo yo estoy streameando Si el flaco me mata a mi y encuentra mi streaming Graba el video donde el me mata a mi y lo sube a youtube el chabon Tonto tonto No si es como que graba las ulceras de los chabones bol*** Y la sube a internet bol*** Es un chupaberga bol*** Pásame para verlo despues del canal bol*** Quiero buscarlo con la relación Busca red, ronald, pubg y hack Y solamente aparece bol*** Que asco bol*** Que asco bol*** Que asco bol*** Si no se amigo Que asco bol*** No es loco Nada pues Que tiene que hacer bol*** Pegarle de lejos puede Porque... Tira un flauto con nada de pel*** Se equivoco loco viste Porque... Viste el tío estaba en una ventana Y el estaba en un árbol viste Y no me podia pegar ahi con... Pulal Eso va Los SS lo mataron y llevaron un video Si queres ahora te muestro el video y te... Y ahi esta el canal El chabon comento el video de los SS cuando lo matan a el ¿En que dijeron? No no el chabon pone como... Good game o GG No se que hace bol*** Es un... Es un tarado Es un tarado Es un tarado bol*** Acá estoy viendo al que lo mató a Majin Buu O... O a Majin Buu no se Alto rata eh Pau ultimamente me he cruzado banda de... De macros bol*** Gente con macros arropados bol*** Alto rata No me molesta que usa macro Porque si usa macro no te... No te... No te... No te importa El flaco... El tipo... El chabon ese usa... El aimbot bol*** Todo el lugar donde estas... Atrae la pared Claro Esta de nazi chabon ese Ronald Silva se llama chabon Esta para caerle y cagarla tiro Esta para llevarlo a Chile bol*** que lo maten Que culiado bol*** Si... De todas formas se crea otra cuenta... Después y... Si... Al ser gratis es... Es eso viste... Si... Acá tiene que haber gente amigo Si... Si... Zona roja... No... Es super... Es super delicoso... Si... Es super delicoso... La zona roja es aleatoria... Mmm... No se chabon... Muchas veces me ha pasado que me ha laviado fu... Bu*** también... Igual chete una pese de mierda... Eso lo escucho desde el Pug de Steam... Más o menos lo que dije... No... Estan todos locos bol*** La zona roja es completamente aleatoria... Después que haya gente o no... Es también... Aleatorio digamos... Para mi también... Yo coincido... Yo creo que es aleatorio... Confío más en el lag... Yo si... Porque el lag... Te está cargando a los chabones... Va... A mi me pasa un problema... Si... Los está sincronizando... De donde garcha esta esta gente? Donde cerro esto? Mmm... Tengo las manos congeladas amigo... D... Donde estás? Hola Mati... Como estas? Como estas? El sorteo se hace cuando nos lleguemos a los 500 seguidores amigo... ¿Ahora estas en vivo? Si amigo Si ¿No compartiste boludo? ¿Yo? Yo si pero ¿Y como no sabes? ¿Compartis por disco? Te pensé que iba a abrir ahora con la PC ¿Como no sabes que esta en vivo la concha? En cualquier momento me crashea a la computadora Si pongo Facebook Así que prefiero esperar Ponerla después en un par de grupo Después Termino todo ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos seguidores tengo? No, en la pagina de Facebook tampoco Yo quiero sumar seguidores en Twitch Estimando en Twitch, Facebook, Youtube Y en Mixer ¿Las cuatro al mismo tiempo? Si ¿Si? ¿Cuatro? ¿Que tiene hijo de puta? Es un coño tuyo No hace falta tener nada eh Vos lo streameas a una sola plataforma Y esa plataforma No, 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 pero me refiero a que tenes que te aguanta las cuatro juntas al mismo tiempo No, nada, no importa Vos streameas a una sola plataforma Y esa plataforma distribuye a las cuatro Vos no te encargas de streamear Que me banca el PC Que me banca el streaming común Si, bro Pero el streaming común te lo banca cualquier computadora, amigo No es el tema de eso Si, bludo Joder, amigo Me empiezo a treamear Yaaah Pero me enticono una plaquedida, ¿no? Tuve una 1060, si ¿Cuánto de round tienes? ¿16? 32 Uff, estas de rubla, amigo Pero... Esta sobrado igual ahí Si, si, para este juego si Es un juego que no te pide mucho, bueno No, pero me tengo que comprar una... Me quiero comprar una 1080 Ti para... Poder jugar el otro PUBG Claro Me tengo que comprar un monitor de... Escucha... Ahí miré un video Que subió... Spector Alguien bug de los... Si Que está jugando con Seven, con... Killer y con... Ragnarok Y los mata... Este, el Red El Ronald Si, con SLR en la cabeza todo Si, si suena A mi me tiró una... Estamos los cuatro... Estamos con vos Lopeta, ¿verdad? Saliendo... De unas casas, boludo Y nos... Nos hizo crema, boludo Crema con una DP ¿Y le comentó el video? No, nosotros no ¿Quién le comentó? Le comentó... Manito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pobrecito! No, no, no Tiene una gana de romper... El Bal te tiene una gana de romper la jeta A ver... El video Pasalo, pasalo Sin los cheaters ese chabón No pega un tiro, boludo Alto, boticito, boludo Creo que ni con vos, amigo Te lo bote lo matan No te preocupes Es pa' verga, amigo No sé, o no Cualquiera que anda comentando eso Cállate la bomba, pero Un rato Me muero En 3 2 1 1 No, no No, no No, no Cállate la bomba No, no 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 Estaba parando a la otra vez yo eso y la DP pega una banda Ni agachado ya, de por si esta buena, pero tenes que reducirlo Es muy cebada la DP Vos la asada con 4 no? Con 4 Gs? Mira por 4 A que cosa? A la M249 Pega una banda si bro No 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 En el modo espectador se le Aparece el mapa a ustedes No Rico, 200 PP se tiene en el Majibu Pero se estan escondiendo porque le estoy pegando o se estan escondiendo porque son unos cagones Porque Creo que estan peleando en el frente de ellos En el frente de ellos En el frente de ellos derecho Abajo tenia casco No se que te rompieron No me rompieron nada, eso es algo raro No veo No veo Cuento? De donde? De Chile? De Chile? 103 ping tiene nuevo Eh? Capaz que le andaba mal ese dia Tiene 250 150 es igual normalmente estaba killer ahi cambió el fotito que bien te hubiera venido un silenciador no no odio el silenciador silenciador solamente para el M24 pero como estas solo teo no no hace mucho la diferencia yo te escucho igual si me disparas allá yo te escucho ah puede ser me parece que acá no puedo borrar cierro cierro con carc pierdo este vidon acá no cierran nunca no 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 si subí si no era un blindado no 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 y los chabones que estaban arriba se fueron o te estaban bajando no se no se no 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 estoy muerto perdí meto balas y las otras casas en la piedra lo viste no n si si n n n n n mmmm red... ron me pega en el aire ojala no te lo pinches no te lo pinches ah tengo el arma si la di bro tengo el arma tengo 40 balas no se que lo voy a hacer con... axel on drive y vivo bro fue 50 balas y todo llegas uuuu no me puseo como voy por eso aca del 0 1 el chabon creo que le estaba pende al vehículo antes que a vos boludo si nada que fue eso boludo no tenia igual es mal ahí que murimos todos boludo que triste pero esta pelotriando mas que nada por mi boludo que concho su madre se me hizo a mi o te bajaste como a 15 metros al auto si puede ser es que estaba dando vueltas pero aparecio muy lejos tremendo malisimo igual no me di cuenta de las balas boludo por eso pasa por lo general no se medir todavia eso como que voy veo balas y agarro y que voy con muchas balas pero que jugas vos jugas SR jugas SR obviamente tenes que ir con todas las balas del 5 y 40 nomas en AR si jugas DMR bueno no 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 en AR te digo las balas si pero eso pero anda si jugas AR y DMR que obvio que la tienen que llevar más al 5 que el 7 bueno depende si vas con AK si con AK llevas a a 1000 o 7 de cada una boludo yo me quedé una vez y me quedé sin bala por bueno pero vos decís de mierda porque de cada una porque usas mini pero yo no uso si si me digo obviamente vos usas MBKL y y cosa boludo y como se llama esto? car te acordás sabés que me quedé sin bala boludo enfrente de uno? ese día estuvo bueno que hijo de mil para quedarme sin bala boludo no puedo creerlo le faltaba un tiro nomás y le estaba apuntando en la cabeza y no morí y te das cuenta y te das cuenta en los momentos así como le pasó a Billy recién cuando tenés te estás cerrando la zona no si 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 tenés que salir a los apuros y decir uy me queda un cargador chicos los que están viendo no se olviden de darle me gusta a la página para empezar a participar en el sorteo estoy sorteando un un Razer Goliatus XXL eso sale más o menos alrededor de 3 mil pesos hoy acá en Argentina está nuevo en caja original y mañana más eso y tres pases premium pero eso va a ser un poquito más adelante después del sorteo del Razer les aviso para que no se olviden de darle like a la página de Fabric y bueno nada eso marquen moro 70 viewers 60 al toque al toque roque al toque roque al toque roque saludos a los cribes que aprenden a jugar con los Farix ya aprenden a jugar con Billy Fat zap vamos para allá que bajón el torneo del 4 vs 4 no me hablés boludo el de la Winchester que bajón no lo podía creer boludo vos sabés que estábamos puteando y decíamos que no nos toque la Winchester y yo le decía a los Javos si toque la Winchester viste que estuvimos jugando jugando ustedes jugando ustedes con Winchester y fue re parejo porque no pegaban una en realidad porque si no no yo soy malardo con la Winchester soy pero malardo no te pego ni un tiro eh ni uno ni uno ni uno soy malardo y les decía si se cruzan en la final con Winchester va a ser un cagarriso y les tocó antes bueno cago en una squad si lo vi donde cayeron los que nos vaquearon hoy si uno cae del otro lado de la calle por lo que veo si igual para mi que tenían algo raro vos que decidir o pegaban Rigo los chaboncitos eso quien es el de la SKS que hicimos el de recién no 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 el que nos tocó el que nos tocó el que ganó la final que tocó contra vosotros también ah no lo vi boludo la final me fui recaliente eh si olvidate más que a ver yo también me fui recaliente después porque era medio raro que pegaban si pegaban pero alguien tira mira no no tengo nada no fuck me adelanto acá una casa para sacar info para mí cualquier cosa vengan a levantarme hay casco dos acá rica ahora si empieza la party creo que había uno de blanco en ¿me rompieron vidrio? cerca tuyo en dobles 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 silencio silencio creo que tengo otro frente tuyo satán frente tuyo tengo una casa acá dobles no no curven la gente se puse a uno por casa celeste a fondo me entró uno y no lo escuché que audio de mierda no puede ser boludo con la última bala está en frente mío uy mira como lo mataron a ese ahora necesito un par de tiros y ya no se escuchan los pasos dando un segundo hola 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 Gracias. 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 ¿Cómo se cambia hace eso? En la parte de Ajustes, que dice, creo que video, salida, una cosa así. Dice en Dice email. Vídeo. Aca te haces… Puedes buscar un tutorial en vez de venir a preguntarnos. Es que ni siquiera necesitamos tutorial. Acá le encontras. Veo gente. ' universally. Veo gente. Sí. Uno veo yo. ¿Cuánto vende uc? Una de nosotros,��, franjo. Atras Hagan mi razón Te arrepulleo Estoy para ir yo Estoy llegando Voy Let's go Uy, me trabe Esta arriba Me quedo mirando la ventana esta Easy peasy Easy peasy tu vieja en bici Ah, te mato, no te me di cuenta El escopetazo, mi tío amigo Tremendo camper Uy, mirá que es esto que tengo Tienes una very like Ah, mi hijo Cómo te sento man Fue todo muy rápido Las 5 primeras balas nomás le pegué Después las otras ya me la comí el escopetazo Tiki 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 Igual se se va mucho Creo que si se queda campendo No lo mataba el satan Fue muy arriba Ay, Dios Ahí no lootee nada ¿Qué pasa amigo? Que ahí no lootee nada afuera No, está tranquilo Acá tengo un E24 por segundo, ¿quiere? Lo podes levantar? Ah, está, ya hay gas Lamentablemente no Eh, 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 no lootees acaso porfa No tengo nada, bro, no lootees nada yo acá No, no hay nada, bro Billy, vos usabas por 2? Ya tengo amigo, gracias ¿Alguien más usa o no? Yo tengo una UCI, pero ¿Alguien quiere las 30 balas estas del 7 que tengo? La mio Yo las quiero Bueno, vale, vale Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Alguien las quiere? Bueno Si las quiero, Robert Si, que te las da a Billy Ah, bonito, vos Voy a lootear esas casas que están solitas Acá, por acá Están estas ¿Con qué vas vos, Robert? Yo voy con una UCI y una... Eh, buscar Cheliquindos acá, eh No tengo nada ¿Chaleco del 2? Sí Yo voy Looteo allá, looteo allá, looteo allá, si nadie lo va A ver en él Epa, esto me gusta más que mi arma de mierda Ah, encima está re rico para cambiar puente, eh Muy riquísimo Vamos a cambiarles el puente Uh, bora Si encuentran ampliado de SMG Voy con vector Ahí adentro, donde estoy yo Lo marqué Ahí voy a ampliar ¿Estás lejos? Estoy re lejos Te lo puedo traer, sí Creo que sí La... la día que me saqué al caer, boludo No 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 Qué pelotudo ¿Hm? Está Ahí viene ese AR acá arriba Eh... Yo tengo compensador si alguien lo quiere A ver, pero este Yo quiero compensador para acoso ¿Qué tenés? SR o AR? SR SR Ah Ah Si Eh, yo para... Eh, para vos ¿Quién lo agarra el SLR? El SLR El 3S El 3S Eh... No El S El S El compensador y la amplia Ok Ah, qué mal, qué mal M24 acá Mira por 4 también Bueno, no Me agarro eso, boludo Me gusta Tu va... Gil Hola, hola Hola ¿Qué vas a tirar? Voy a agarrar realmente No, no Si no es AR Ahí te lo tirás atrás Te... La amplias a ese Que vos querías Me pone a Héctor de mierda Ah, ella ya me ha gustado, boludo Tirame... Ah, tirame... Te iba a decir si me tirás un poquito pa' la Lalker El... El galpón Ah, no me encargo la amplia, güey A ver quién viene, amigo Y recuérdense, chicos, los que están viendo la transmisión De seguir a la página de Fabric Para empezar a participar en el sorteo del mousepad Está buenardo el mousepad Es el largo, ¿vieron? ¿Se acuerdan? El largo Es como un metro... Veinte por cuarenta Una cosa así Sí Tiene bala del chingo que me tire... Del... Del... 9 que me tire la giro Sí, la llevo Sí, sí, estoy buscando la M24 Estoy jugando de UCI ¿Dónde la viste la M24? Está... Ah... Vení para... ¿La viste? Sí Rica Mirá me está... Rica me da 24 Llevo... Llevo... 180 balas naranjas Y... 30 verdes Ok Pasame, pasame a mí, pasame a mí las... Ambas Mirá, acá hay más balas verde Voy a dejar las... De vector No, las de... Bueno... Voy yo, voy yo a buscarla Dejá todo, dejá todo ahí, dejá todo ahí, dejá todo ahí Dejá todo ahí, dejá todo ahí, yo lo busco Te estoy jugando No, de verdad, me... Necesito todo, aboro, si no tengo una puta bala Aviones... ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer acá el control? ¿Qué quieren ir a pelear a Pochinki? Como quieras, bro Eh... Me da igual... Me quiero... Tirar unas vendas Uh, mirá altas, vale No tengo mucho loot, así que puede ser un control Bueno Yo tengo una buzzi y ya me da para pelear a todos Agarratela de esto, bro No, aguante la buzzi, bro Para entrar a casa la buzzi es lo mejor, bro Tirás de cadera como troll Mirá, lo intentará El vil Se tiró en la sartén y se pudre todo Eh... Vamos a bailar a un toque, bro El vil no tiene una bebida Toma... Ah, no, ya no tengo Yo te voy a pasar Tengo un kit grande Un kit grande Minimum, una escuadra tiene que venir, bro Acá te la tiró la bebida Tiene que... Sí, pero hay que cuidar atrás Sí, pero hay que cuidar atrás Sí, pero hay que cuidar atrás A las seis, boludo A las seis, boludo Nos quedamos jugando Viste que ya estaba mantenimiento Nos empezamos a jugar al... Me bajé el emulador de... ¿Cómo se llama el juego este? El Call of Duty para mobile Está buenardo, amigo Sí, está lindo, bol Muy lindo Y me quedé jugando con Puréniga Hasta las seis de la mañana Y después... Pero... Sí, sí O sea, jugás con gente de mobile No, mirá donde estoy, vieja No, no, no Detecta, ¿eh? ¿Cómo se llama? Mirá donde estoy Mirá que... Cabeza, boludo ¿Cómo llegaste ahí? Eh... No sé, bro Se huyó y apareció acá No, no, desde la escalera, ¿no? Desde la escalera Sí, sí ¿De la escalera? A ver... Lo quiero hacer, boludo Nunca estoy ahí Es que cuando... Descubrí un lugar así Tienes que ver Qué beneficio usted da, bro A dónde puede apuntar A dónde no Acá se me hace que me pegan de todos lados Me abajo Yo soy tarado No puedo saltar, boludo ¿Cómo haces? Eh... Parate casi abajo, bro Un poco más Del otro lado De la derecha Bueno, ahí capaz funciona también Yo lo hice de la derecha Hacia abajo Te tira para atrás O bajate un poquitito Chai, tu hermano Y solo saltá Yo no hice para adelante Solo sal... Un poquito más atrás No puedo No puedo Y tirate un poco más a la derecha Creo que estás muy abajo Andate a la puta que te parió Tengo menos paciencia para estas cosas Yo, boludo, me da ganas de romper el monitor De un... De un panzazo, boludo No puedo, no puedo Me hace mal Ahí está, mirá No, claramente me están trolleando, amigo No puedo... No puedo tener 221 vistas en el stream, boludo Dejate joder Es que... Fue una... Fue una compartida exitosa, boludo No, boludo Están trolleando ustedes, no sé Me están trolleando, boludo Me están trolleando, boludo Me están trolleando, porque claramente O sea, es imposible que hayas empezado a streamar hacia los días y tengas 221 vistas Y tengas 2 seguidores en la página de Facebook Con Face ¿Qué pasa que en los grupos, boludo? No, no, no Me están trolleando, amigo Me están trolleando Vamos, crack, chum, boludo Apa Fuerte Se la vio un poquito, ¿no? Sí, sí, puede ser que la gente A mí... A mí no, boludo Yo estoy acá parado Esperando que pase Entonces vienen de atrás, boludo Estoy re camuflado acá, amigo Uh, alto la gasa, amigo 311, sí Chupate un huevo Tiene gente atrás La estación Ok Para las piedras fue A pata Corriendo En moto, en moto, en moto A ver si lo veo, te lo marco Lo vi pasando como para las piedras, pero no lo vi más Estaba muy descubierto y busqué Me está en retroalidad, amigo Tengo 300 viewers Dejate joder Aprovechá para comunicar lo del sorteo Lo del sorteo, sí Se está sortando un Razer Coleatus XXL A los 500 seguidores Así que... Si son todos bots No van a poder dar me gusta Pasan, pasan más gente Pasan más gente ¿Está bien? No, no pasó, frenó Por aquí a uno Uh, le pegué al otro Avanzo por acá Atrás 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 de la estación Pero se habrá ido, bro Yo te lo puse amigo Se ha arpado, bro Pero... Está atrás Fuimos reportados, bro Lo bajaste y yo le pegué Atrás de la señora por el lado derecho, ¿está? Sí, sí, pero... Se está moviendo lo... Me parece que se va a la mierda, bro No lo veo, vi la rueda Chocotaco CL no es el amigo de... Ah, no, no ¿Está ahí? No seas newbie, no seas newbie No te me cruces así, boludo Sorry ¿Dónde está? ¿Derecha? Sí, está ahí atrás del paradón Ya está, llámate No tengo humo, ¿no? Tranqui ¿Nas gira el levantazo? Sí ¿Nas gira el levantazo? No pasó nadie en el puente igual, eh Y está cerrando Uy, SM4, qué rico Permiso ¿Tienes que ir? Permiso Satan Ahí está ¿Tienes que ir? ¿Dónde alcanzó a llegar este loco? ¿A dónde alcanzó a llegar este loco? ¿A dónde está, bro? ¿A acá, bro? ¿A acá, bro? Mmm... No sé Siete kit tenía, qué guapo, bro Eh, déjame un asco, bro Eh, que te dejé uno, bro Te dejé uno ahí Ah, 170 No me dejaste ninguno, bro 333 Gracias, Emilio Emiliano, perdóname Emiliano, perdóname Ahí está De cuatro, pues De cuatro, perro Alto troleo Me están pegando, amigo Con los viewers ¿Fuiste vos, López? Sos un topo de mierda, seguro Yo te conozco ¿Qué, bolos? Yo no puse nada, por feo Yo lo compartí mucho, bolos Yo compartí en Discord, nomás Es imposible que tenga 333 personas Es imposible Además, no me habla nadie en el chat O sea, me habla solamente de un chico Que llama Emiliano Fíjate, bolos Fíjate, bolos Fíjate, bolos Hay muchos de los que veo Que hacen stream, bolos No son muy buenos Son más shows Así que Se pueden seguir, bolos Van a tener buenas partidas Claro, pero el tema es que no O sea, si yo vengo a la página de Fabric Y pongo notificaciones Tengo 1, 2, 3, 8 me gusta ¿Entendés? Si Bueno, estaba bueno No, no estaba bueno Nada, malísimo Te reglíen así, bolos No, ¿qué pasó? Si yo vengo a la monta del 3 Si, si sos un tarado, bolos Bueno, estoy descargando La vuelta ¿Por? Porque me sale un error diciendo Que se me pone el puj en modo safe Y no lo puedo abrir Eh... 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 No, hablábame de Lope, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Qué me importa, bolos? Es la moto de mierda esa No, colega A mí me pasó hoy a la mañana ¿Y qué hiciste? Nada Se arregló solo Iba parando el auto Pero lo dije ya fuera Che, igual Con los 400 viewers Eh... Cero presión, ¿eh? ¿Vos viste el headshot que le puse? Tremendo Tremendo, amigo Me sale esto Fíjate Sí lo vi Sí lo vi Pero te abre el fuego igual Después No sé, la desintalé y la volé a desintalar No, boludo Me hubieras esperado Che, yo quedé a pata, eh, ha visto Che, no están buscando vehículos para nosotros Son unos topos de mierda los dos, boludo Ah, el culiado de Lope, ¿verdad? Dale, Lope, la concha de tu hermana, boludo Ahí fui a buscar el auto, boludo Fui a buscar el auto ¿Qué auto fuiste a buscar? Te estás volviendo ahora, boludo Ya no sé cómo estaba conociendo el estatal Vayan a buscar a él, que está más lejos Fue a mí, a buscar a mí Uy, entonces, suena roja en la moto del tren No, no, tienen un Dacia, chicos Chaleco 2 acá, eh ¿Quién es el chaleco? ¿Lope? Yo tengo uno del lungo, pero vámonos Ahí hay el chaleco 3 atrás Sí, están trolleando mal ¿Chaleco 3? Me acaban de bajar a 200, lo veo No, ya fue acá, vámonos ¿Qué es el satán allá? ¿Cómo te bajaste el satán? ¿Cómo hacer que el satán había pasado a la hija? ¿En qué momento, boludo? ¿En qué momento? Capaz que el satán te creó sus multicuentas, boludo ¿En qué momento? Uy, me muero, me muero ¿3? Bájate del auto, bájate del auto porque te morís y te matas, boludo ¿En qué momento vas? Fue, bro Uhhh, alta bomba también Acá cayó atrás del chico Rica bomba, rica bomba Estás criado, bro ¿En este post? ¿Te mata también si te cae la bomba en el auto? Sí, más bien, obvio Sigue cayendo bomba, guau ¿En el de Steam? ¿En el de... ¿En el de... ¿En el de... ¿En el de Steam? ¿En el de Steam? ¿En el de Steam? Sí, te han matado, boludo Que a poca gente, boludo Y uno pasó por... Por puente, bro ¿Sabes? ¿En el de Steam y un de Steam? ¿Por qué? ¿En el de Steam y un de? ¿En el de Steam y un de Steam? ¿No hagas alguna cosa? ¿En un de Steam? ¿En el de Steam? ¿No es la de Steam? ¿Has visto? ¿En el de Steam, un de Steam? cae 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 se pierde todo me diré que esta fachito mira después te explico se pierde todo esta todo cerrado a lo de palma llevo uno palas del chiste aca cambia esa mierda no vamos a rushear nada no vamos a rushear nada hay un buggy atras ahi aca hay m4 balas afuera o adentro adentro revivanlo yo estoy pukeando aca grana grana tiré arriba pum shakalaka saco dan el hay tironate 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 de vuelta hackeado otra escuché otra hay un buggy atras si yo le dije hay un buggy trrrrra estaba recargado no se porque estaba solo estaba recampeando fuerte amigo alto rata pero si vas a campear no campeas con tu equipo de ultima lo veo al otro lo veo lo esta en la casa de agua no nos llega todo bro no son los lags fuerecito nico no lo dejo tomo ahora entran los lags hay un lag que esta afuera de la casa en 70 ok ahora me dispara otro en la montaña si lo veo me puse un tiro no me pego uno de la costa que mas que mas eh tiene una mira por 6 no? no un 3 yo tengo una vida y te la ve por favor porque me esta pegando este tío me estoy pesando para no marmor igual peleamos con esto porque sabemos que que mira tenes? tengo una por 6 pero no tenes una mira de mas? tiré una por 4 no te tiré? ah toma 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 pasa que si estos pibes estan aca arriba si molestan si asi como no es ah pero estan distribuidos en la colina boludo es una paja si 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 pulite y piqueale al que tengas a un extremo si 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 pulite y piqueale al que tengas a un extremo si 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 la estaba viendo la estaba viendo todavia cuando me noqueo para para no me cura aca no me cura aca no me cura aca espera espera ponte para aca vente para aca no no me cura aca que ahi te va a involo si me pegan de frente tambien capo ah bueno andame a ver espera si me pegan en tulpa no tengo casco ah que no che igual nos tenemos que mover si si marque por marcar aca hay una del 2 aqui en el tras viril estan estan los lagos aca estan asi si tiramos la gata a ver que andas no estan en las casas really? ahi no se fue por derecha uno esta tratando de moverse por derecha quere que lo agarre más arriba queres que le pinche el auto? si se lo concha el auto no deje moverse a ver me pegan en la muralla ahi lo pinche una los ven a los pibes? yo no los veo salen por el alpon acaba de pegar una estan por el alpon pero me pegan por detras no quedan tan ahi si 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 vamonos ahora voy a correr el auto para que no lo exploten digo para que no lo pinchen si vamo 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 si porque la pelea esta no tiene sentido vamo vamo estos se van a pelear entre ellos vamo 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 Va a caer a la casa, va a caer a la casa ¿Humo? ¿Tiene alguien para tirar aca delante mío? No, no tengo nada ¿Tienes humo? ¿Saltante tiene humo? Ah, donde estoy yo tiene humo Lo estoy viendo, está arriba en la caja de triple Que verga, caía el agua y cuando salía el agua Me estoy moviendo, eh Me estoy moviendo, ¿eh? No, no, no Creo que igual nos van a tener que ganar a esta caja una Si, pero no quiero pelear ahora Quiero descontar y después pushar Descontar Está piqueando ahí Ahí vienen casas full Me queda uno, vale, pusha, pusha Voy Casa de la derecha, está subiendo la revir Había uno arriba, eh Había uno a la izquierda No sé si era el mismo Vanate, vanate, dale Está arriba López, eh Cuidado Dale, 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 dale Me meto acá, me meto acá afuera Abre acá, abre acá Ahí, dale Cuida abajo, cuida abajo, cuida abajo Bajo al lado Ahí, quédate en la otra puerta Mira la ventana acá a la derecha Mira la ventana acá en 30 Va a tiranate, va a tiranate Va a tiranate Va a tiranate Claro si Tira abajo Me estoy curando Si Dale boludo, pero quien está conmigo Nooo 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 Ah, pero mirala Somos una banda en el canal, boludo No escuchaba Vector ¿Estás? Gracias Killar por el mensaje ese Dale, dale, todo bien Vector, podés mutearte, bro Hola Si, si, si Tenés música de fondo Yo pensé que era Que era música de Billy Y decía No, me da cuenta que habíamos gente Decía, bueno, en esta situación Que tiene gente Tenés que empezar a dejar de cruzarte, satan, eh Es tremendo Ah, pero no sabía que estabas ahí, bro Qué puta costumbre tiene Ay, lo escucho aquí O sea, yo salí de ahí Y no te vi si estabas ahí, bro No pasa nada, amigo Yo por vos, eh No por mí Claro Yo cuando pasa algo así Tumbo a mi compañero Y tra... Muchas veces sale mal, pero... Por luego ahí llegamos Me bajé del auto rápido Para que no me cae el... Pluck al agua Me voy mientras... Ahí vengo Me voy mientras... Ahí vengo... ¿Qué dice Nelson, gordo? ¿Le va a conectar más tarde? Sí, 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 sí Un ratito Estoy... Estoy... Qué lástima que no... No pudimos pelear tranquilo con los otros chicos ahí Sí No... ¿Black? ¿Puede ser? Sí Sí, sí, sí Yo no los conozco, pero vi que estuvieron... A mí me refueron de Chitter, Bajón Fue tremendo Chitter No encontramos una partida ahí No mató uno el choncito ese No me refiero lo que hizo Saltarra junto al local ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que joder, que es... Creo que cualquier alto oportunista amigo Ase y atrae al loco ¿Quién? El loco del carro, boludo, estaba a 300 metros, no, 300 metros, no Lo que pasa es que no tenías que curarte todavía, boludo, porque No, yo estaba curando a Billy, boludo, lo estaba curando y Después, antes de eso, antes de que te noquen Cuando Billy se tira en el balcón a curarse, vos tenías que esperar un ratito ¿A dónde querés que esperes, boludo? Me llegaba a poner con Billy y nos mataba a los dos No, yo ya estaba arriba, yo ya estaba arriba, tenías que mirar la ventana Claro, no tengo que esperes con Billy, sino que Quédate atento a que no suba nadie Yo estaba ahí, boludo No, 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 no estabas mirando porque está el chabón en la ventana Me mata en la ventana el chabón de vuelta Cuando lo matan, vos te estabas curando Y no tenías tan poca vida No, no me saca el arma Tengo una pistolita Hay uno, hay uno Sí, sí, pero no vi dónde, bueno Sabí que caía cerca, pero no vi dónde Ahora lo saco Bueno Puede que este sea el fin del hombre Escuché que rompieron vidrio ¿Tiene? No Ah, ahí está, otro Ahí va Ahí va, ahí va, ahí López, lo viste Espera, espera, espera Tranja Tranja Ah, este gordo es ultra ¿Qué hijo de puta, güey? Ustedes caen siempre así, bien, ¿no? ¿En dónde? ¿Ahí en Soso? Ah, así como caímos recién Sí Sí Porque Se me hizo raro que esos chabones vayan a la misma casa Sí O sea Caí en esa casa por, tipo, por estrategia Por Ustedes Pero Como que no tenía muy buen Yo me acostumbré a caer arriba Tipo, entre el galpón o entre las tres casi Tema que la mayoría cae Cuando nosotros caemos ahí, pocos suelen caer ¿Quién te pregunto? Su puta Ya ¿Qué onda aquí, hermano? ¿Todo bien? ¿Ya hay gente en tu server, ¿verdad? Cerver Cerver Ah, sí, marica Ya Ya se está llenando Pero Solamente juegan en tercera persona No sé por qué Juegan en En tercera encontrar Cuántón de gente Ajá Jugar tercera Y con Enviar la perspectiva Para jugar todo Claro Que ellos tengan la ventaja Iba a decir Por el sonido De ese Entró Leo El sonido No sé si era respiración O qué Hagamos un equipo de tres, boludo ¿Cómo? Cuatro por cuatro Hagámonos a dos Ey, pero va dando Bueno, no importa Leo, como que tiene un abanico Parece ¿Vas a jugar? Somos ocho ¿Viría? Creo que sí Podemos hacer un cuatro por cuatro Vector, Seven está Vector, Seven Vector está Seven, están todos silenciados Los dos están silenciados solamente Pero están escuchando Pero Seven, Seven está descargando Tras del juego ¿No? Safe Hola, 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 hola Seven, 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 Seven Sacanlo a Billy Y métanlo a Killer Metete al juego, bro Vamos a hacer un cuatro por cuatro Entre los dos Entre los cuatro Entre los ocho Billy, te vas con Leo ¿Eh? Te vas con Leo y Killer Sí, sí, dale Vale Ah, ahí está, dale Ahí está, ahí está Listo, dale Que te decía Para el team nomás ¿Qué? No, que no hacía falta que Del Discord Hola, hola, ahí está Listo Inviten Dale Invítalo Me estoy iniciando Ahí está, ¿qué? Perdón Estoy iniciando Ah, 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 ok Gordo, no te ha dado por mandarte a la fábrica A la fábrica de contenido No Boludo, al igual puede sacar salas de ahí De eso y No creo No creo No creo Hacer mucho stream ¿Qué, no, ya están los tres? No, todavía no me invitaron a mí Así que No, bueno, dale Killer No apareció conectado Iniciales No se me gusta el otro giro Pero Dale Estamos listos Nosotros Amigo ¿Quién hace la cuenta? ¿Se la vos? Y yo Para Killer Y León Pongan Rey Falta León Dale, Leo Leo ¿Está acá? ¿Ya están? Pongan el listo Pongan el listo ¿Listo? Yo estoy ¿Quién falta? Somos tres y tres Listo, dale Contá Ahí va Uno Dos Tres Va Machio, bro No, no fue otro no ¿No? No 4 versus 4 ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Mapa? ¿4 versus 4? No, estamos 4 versus 4 Ah, 4 versus 4 Oh, espera Que nos machico En un clan, boludo Dale Dale Ahí digo que será Vamos, vamos Chicos, acuérdanselo También de la transmisión Hay otro nuevo clan, chavales ¿Qué está actualizando este pelota? Bueno, ya salimos Ahí Esperamos que entre 7 ¿No tienen a ninguno más ustedes? No A ver, le digo a Nico Ay, salgo a ustedes Dale, dale. Sí, sí. ¿Qué estás esperando, López? López. Ahí está, contá, contá, contá. Uno, dos, tres, va. Macho. Perfecto. Leo, me subí para arriba, por favor, vos que tenés una NASA, una PC de la NASA. Leo, por favor. Leo, me subí. salí killer ¡No! 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 Yo era nada No escucho 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 nada Lo mati ya estaba fuera Yendo por derecha Se tiraron el suelo Se tiraron el suelo Atrás del colectivo Atrás boludo Muerto Tan rápido, uníamos No lo sabía Va por la derecha Muerto Están campeando todos ahí Abajo, abajo tuyo Somos uno menos boludo ¿Saben los pibes que somos uno menos o no? Si No Tengo una derecha No 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 Ah, se me tira atrás ahora a campearla Campeen, campeen Ya fue, ya la mato Juega más un mocho que yo, huevón Buenicia, buenicia, chavales Eh, ¿mandamos otra, bro? No, 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 se van a quedar campeando ahí atrás, boludo Ah, boletín Somos tres y vienen campeando por atrás, boludo Y campean adelante, o sea, cualquiera ¿Qué? De acá, de acá No pasa nada Bueno, dale Mándame otra Yo prefiero jugar normal igual Sí Yo león, eh Se fue, león Se fue Ah, bueno Entonces, nada Me despido, me salgo un rato Ludo, creo que fue a... Chicos Después nos vemos Suerte Los que me sigan en Facebook De los seguidores, de los viewers de verdad, ¿no? Participan por el sorteo Así que nada Nos vemos más tarde muchachos Adiós Adiós